Bueno, vamos a empezar con los vídeos tutoriales de manejo del EMOVBASE para aprender cómo se puede crear cuentas de usuario, ficheros, introducir datos en esos ficheros, sacar informes, crear diccionarios para apuntar a los campos de los registros de esos ficheros, etc. Y muchas más cosas. Vamos a empezar viendo cómo se crea una cuenta de usuario, que es lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a hacer pruebas y trabajar con ejemplos. Nos vamos a la cuenta de sistema, que se llama Sysprog. Entramos en la cuenta y en el TCL, que es el angulito este que se ve, ponemos create-account, seguido del nombre de la cuenta, por ejemplo, pruebas. Vamos a llamarle pruebas. En estos dos primeros campos vamos a pulsar return sin introducir ni lengua. Eso ya lo veremos más adelante. Privilegio, aquí sí, hay que ponerle Sys3 siempre, para que no tengamos problema a la hora de ejecutar comandos, crear ficheros y hacer de todo. Módulo vamos a ponerle 29. Ya veremos más adelante qué significa el módulo. El password, bueno, le podemos poner, por ejemplo, pruebas. Y ya tenemos creada la cuenta pruebas. Entonces, nos salimos de Sysprog y nos vamos a la cuenta pruebas, que entraremos. Nos pedirá la contraseña, le ponemos la contraseña y ya estamos dentro de la cuenta. Aquí ahora mismo podemos ver, listando los ficheros que hay, y vemos que nos enseña una serie de punteros, la cuenta del sistema, que eso ya veremos también más adelante. ¿Qué significa? De momento no tenemos creado ningún fichero. Está la cuenta de usuario vacía y más adelante veremos cómo se pueden crear ficheros dentro de la cuenta. Crearemos un fichero de clientes, por ejemplo. Dentro del fichero crearemos registros de clientes, con datos, con unos campos, y veremos cómo podemos crear unos diccionarios para poder apuntar a esos campos y poder sacarlos en informes y listados por pantalla, por impresora, por donde queramos. Vamos a dejar ya la cuenta, desconectándonos con off, y en el próximo vídeo ya crearemos el fichero de clientes y algún registro. Bueno, vamos a dejarlo aquí y en el próximo vídeo seguiremos. ¡Gracias!